En la localidad ayacuchana de San Francisco, colegios del nivel primario recibieron laptops para promover el desarrollo educativo entre los alumnos del Valle de los Ríos a Purimaguiene. El secretario ejecutivo del Grupo de Trabajo Multisectorial del BRAE, Fernan Valer Carpio, entregó esta semana 150 laptops a los colegios de nivel primario del Distrito de San Francisco con la finalidad de promover el desarrollo educativo en el Valle de los Ríos a Purimaguiene. Son herramientas de trabajo imprescindibles en una era de gobernabilidad. En el acto protocolar realizado en la plaza principal del Distrito, estuvo presente el alcalde distrital de Aila San Francisco, Eduardo Ivano Méndez, el responsable de la coordinación educativa Alejandro Medina, así como el jefe del Estado Mayor del Comando Especial del BRAE, el general de brigada del Ejército Peruano, Víctor Montes y el gobernador Wilfredo Navarro, entre otras autoridades. Asimismo, se dieron cita a los alumnos de las escuelas de la ciudad, así como de los centros poblados, con sus respectivos directores y representantes de la Asociación de Padres de Familia, estos últimos quienes cumplirán la tarea de fiscalizar la entrega transparente de las computadoras a los niños. Por su parte, el secretario ejecutivo del clan BRAE, Fernan Valer, señaló que se viene cumpliendo con la disposición expresa que fue encomendada por el propio presidente de la República, Alan García, de entregar más de 4.000 laptops a las instituciones educativas del BRAE. En declaraciones Inforegión, Valer Carpio señaló que el personal contratado cumplirá con la función de brindar la información necesaria en el BRAE, para que los padres de familia y estudiantes conozcan todos los requisitos necesarios para acceder a estas 2.000 becas integrales. Se han contratado a cuatro promotores aquí en el mismo BRAE, a través del Ministerio de Educación, y un coordinador nacional en Lima, para que inicie probablemente a partir de esta próxima semana, la difusión de todos los requisitos y toda la mecánica procedimental orientada al otorgamiento de la vieja. Muchas gracias, buenos días.